Hola chicos, hoy os traigo una receta de tortilla de patata con cecina y queso de cabra. La combinación es deliciosa y se va a convertir en vuestra receta de tortilla preferida. Al final del vídeo y en la descripción dejo la lista con todos los ingredientes. Vamos a comenzar pelando las patatas con un cuchillo o con un pelador. Una vez que tengamos todas las patatas peladas, las ponemos en un escurridor de verduras y las lavamos debajo del agua del fregadero. Las escurrimos bien y pasamos a cortarlas. Yo lo voy a hacer como se ha hecho toda la vida en mi casa. Agarramos la patata y vamos sacando trozos planos e irregulares con un cuchillo pequeño. Si lo preferís podéis cortarla sobre una tabla. Las dividimos por la mitad y las laminamos con un cuchillo de cocina. Una vez que tengamos todas las patatas troceadas, pasamos a cortar la cebolla. Para ello la ponemos sobre la tabla. La dividimos por la mitad desde la parte del tallo. Luego ponemos la parte plana sobre la tabla y realizamos dos o tres cortes y después cortamos trozos más o menos finos. Una vez que tengamos la cebolla troceada, la echamos sobre las patatas y revolvemos bien con las manos para que la cebolla quede bien repartida. Hecho esto pasamos a freír las patatas. Para ello ponemos abundante aceite en una sartén antiadherente y la calentamos a fuego medio-alto. En este caso estoy utilizando una sartén de 24 centímetros. Cuando el aceite esté caliente, añadimos la mezcla de patatas y cebolla con cuidado de no salpicarnos. Removemos y las extendemos para que se empapen bien con el aceite. Mientras las dejamos friendo, podemos aprovechar para cortar la cecina en trocitos. Yo he enrollado las lonchas y las he cortado con la ayuda de una tijera. Si tenéis una pieza de cecina, podéis cortarla en taquitos. Una vez esté toda la cecina en el plato, terminamos de cortar con la punta de la tijera para hacer trocitos aún más pequeños, aunque esto es opcional. Volvemos otra vez a revolver las patatas a la vez que las machacamos ligeramente. Lo de machacar las patatas es opcional, pero yo lo hago de esta manera porque es como me enseñó mi madre. Mientras esperamos a que se terminen de hacer, aprovechamos para echar dentro de un bolgán de los huevos. Pinchamos las yemas con un tenedor y los batimos enérgicamente hasta que estén perfectamente mezclados. Reservamos y volvemos nuevamente con las patatas. Las damos la vuelta y cuando veamos que están blanditas y ligeramente doradas, apartamos la sartén del fuego. Con una espumadera cogemos las patatas de la sartén, escurrimos el exceso de aceite y las echamos en el recipiente donde tenemos los huevos batidos. Una vez que hayamos echado las patatas junto con el huevo batido, añadimos un poco de sal. No demasiada, ya que la cecina que añadiremos ya tiene sal. Mezclamos el huevo y las patatas hasta que queden bien integrados. Añadimos un poco más de sal y volvemos a mezclar para que se incorpore. A continuación echamos la cecina bien picadita. Y después el queso de cabra troceado. Podemos desmigarlo con las manos. Yo estoy utilizando queso de cabra sin corteza, pero si lo tenéis con corteza, solo tenéis que retirarla. Una vez que tengamos todos los ingredientes dentro del recipiente, lo mezclamos todo hasta que queden muy bien integrados. Hecho esto vamos a pasar a cuajar la tortilla. Retiramos el aceite de la sartén y dejamos solo un poco. Lo ponemos a calentar a fuego entre medio y bajo y cuando coja temperatura añadimos toda la mezcla. En la propia sartén revolvemos un poco toda la preparación y alisamos. Ahora solo tenemos que esperar a que se cuaje por un lado. Sabremos que lo está cuando los bordes cambien de color y empiecen a burbujear con fuerza. Llegado este momento ponemos un plato que encaje bien en la sartén, nos aseguramos de que no se mueva y volteamos la tortilla rápidamente y con seguridad. Levantamos la sartén y la volvemos a poner en el fuego. Deslizamos la tortilla del plato a la sartén para que se termine de hacer por el otro lado. Si es necesario, la empujamos con la ayuda de un tenedor. Una vez que la tengamos en la sartén, con la ayuda del tenedor repasamos los bordes y lo recogemos hacia adentro para que nos quede una tortilla con los bordes redondeados y perfecta. Transcurridos aproximadamente 1 o 2 minutos, repetimos la operación anterior. Ponemos el plato sobre la tortilla y al igual que antes volteamos la sartén. Y hecho esto, ya tendremos la tortilla terminada y lista para servir y comer. Voy a cortar una porción para que veáis la buena pinta y la textura que tiene por dentro. Si el sabor de una tortilla con cebolla es increíble, te aseguro que al sumarle la deliciosa combinación de la cecina y el queso de cabra, el sabor se amplifica aún más. Os recomiendo que la hagáis porque se va a convertir en una de vuestras tortillas de patata favoritas. Si te ha gustado esta tortilla, no olvides dar a me gusta, déjame tu comentario y compártela con tus familiares y amigos para que ellos también aprendan a prepararla. Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer tortilla de patatas al microondas. En tan solo 10 minutos vais a tener una tortilla jugosa, riquísima y con menos aceite que la tradicional. Espero que os guste mucho. Como siempre al final del vídeo os dejo la lista con todos los ingredientes. No os vayáis que empezamos ya con la receta. Lo primero que haremos será pelar y lavar bien las patatas. Después las dividimos en dos a la larga. Apoyamos cada mitad sobre la parte plana y las cortamos en láminas finas de no más de 3 milímetros de grosor. Tienen que quedar finitas para que se cocinen bien. Una vez tengamos todas las patatas cortadas, las pasamos a un recipiente que sea apto para el microondas. A continuación cortamos la cebolla en juliana. Si sois defensores de la tortilla de patatas sin cebolla, podéis omitir este ingrediente. A mí personalmente me encanta con cebolla y a veces le agrego un poco de pimiento o de calabacín. Cuando tengamos la cebolla cortada, la echamos en el recipiente junto a las patatas, procurando separar las capas. Ahora agregamos el aceite de oliva. Yo he añadido 3 cucharadas, pero podéis agregar menos o incluso ninguna. La cantidad que yo utilizo es mucho menor que el aceite que absorbe las patatas, friéndolas de la forma clásica. Mezclamos todo bien para que las láminas de patatas y las tiras de cebolla se separen y se impregnen bien con el aceite. Hecho esto, tapamos el recipiente con un plato y lo llevamos al microondas. Lo ponemos a 850 vatios de potencia y cocinamos durante 10 minutos. Si tu microondas tiene 800 vatios, calienta durante 12 minutos. Mientras dejamos que las patatas se cocinen, vamos a aprovechar para batir los huevos en un bol. Pasados los 10 minutos, sacamos las patatas del microondas con un guante de horno o con un trapo para evitar quemarnos. Destapamos y comprobamos si están cocidas clavando un cuchillo o un tenedor. Si notáis que aún están duras, cocinarlas un poco más en intervalos de un minuto hasta que estén tiernas. A continuación, agregamos el huevo batido sobre las patatas. Añadimos la sal y mezclamos todo muy bien hasta que las patatas se empapen perfectamente con el huevo. Hecho esto, vamos a pasar a cuajar la tortilla. Para ello, ponemos una sartén antiadherente pequeña al fuego con un poco de aceite y la calentamos a potencia entre media y alta, en mi caso en el número 6 en placa de inducción. Cuando coja temperatura, echamos la mezcla en la sartén. La revolvemos un poco y después alisamos. Esperamos aproximadamente 3 minutos y medio o hasta que veamos que los bordes están cuajados y empiezan a soltar vapor. Entonces ponemos un plato sobre la sartén, la levantamos y con pulso firme y seguridad la volteamos. Una vez que tengamos la tortilla en el plato, la deslizamos y la devolvemos a la sartén para que se haga también por el otro lado. La acomodamos bien y repasamos los bordes para que se queden redonditos. Pasados unos 2 minutos, ponemos otro plato sobre la sartén y volteamos la tortilla. Y ya la tendremos lista para servir. Queda muy jugosa pese a llevar poco aceite y tiene un sabor que no tiene nada que envidiar a la tortilla tradicional. Si queréis comer una tortilla sin sentir remordimientos y que además se hace en un momento, te animo a que la prepares porque te va a encantar. Si te ha gustado esta tortilla, dale a me gusta, déjame tu comentario y comparte con tus familiares y amigos para que ellos también la puedan hacer. Hoy vamos a hacer tortilla de patata rellena de jamón y queso. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Comenzamos pelando las patatas con un cuchillo o con un pelador. Y una vez peladas, las lavamos bien y las cortamos en trozos pequeños. Yo las parto por la mitad a la larga y luego hago rodajas ni muy finas ni muy gruesas. A medida que las cortemos, vamos metiéndolas en un recipiente. Y ahora hacemos lo mismo con la cebolla. Si la tortilla os gusta sin cebolla, podéis omitir este ingrediente. Una vez cortadas, separamos un poco las capas con los dedos. Y echamos los trozos en el mismo bol que las patatas. Hecho esto, ponemos a calentar una sartén a fuego entre medio y alto con abundante aceite de oliva. Y cuando esté caliente, echamos las patatas y la cebolla. Esta sartén que estoy utilizando es de 24 cm. Revolvemos para que todo quede bien sumergido en el aceite. Y vamos dando vueltas de vez en cuando para procurar que las patatas no se doren demasiado. A mí me gusta machacarlas un poco con el tenedor cuando empiezan a ponerse blanditas. Pero esto es al gusto de cada uno. Mientras se van haciendo, aprovechamos para batir los huevos en un bol grande con ayuda de un tenedor o unas varillas. Y una vez listos, los reservamos para el siguiente paso. Cuando las patatas estén ligeramente doraditas y blanditas, ya las podemos sacar. Con la ayuda de una espumadera las escurrimos para quitar el exceso de aceite y las vamos echando dentro del bol con el huevo batido. Una vez que tengamos todas las patatas en el recipiente, echamos sal al gusto. Y revolvemos hasta que se integre todo muy bien. Y hecho esto, ya podemos pasar a cuajar la tortilla. Quitamos el aceite de la sartén y dejamos solo unas gotas. La ponemos a calentar a fuego medio y cuando coja temperatura echamos la mitad de la mezcla. La extendemos bien para que ocupe todo el fondo de la sartén y alisamos lo mejor posible. Y a continuación ponemos el relleno. Colocamos el jamón cocido de manera que cubramos toda la base de la tortilla y por encima distribuimos las lonchas de queso. El tipo de queso os lo dejo a vuestra elección, pero os recomiendo que sea uno que funda muy bien. Ahora volcamos el resto de la mezcla de huevo y patata. Y la distribuimos bien para que el relleno quede completamente tapado. Después de unos 3 minutos o cuando veamos que los bordes están cuajados, ya podemos darle la vuelta. Yo utilizo un plato un poco más pequeño que el diámetro de la sartén. Lo ponemos encima. Quitamos la sartén del fuego y lo volteamos rápidamente con decisión. Volvemos a dejar la sartén en el fuego y devolvemos la tortilla a la sartén con la parte ya cuajada hacia arriba. Colocamos los bordes para que nos quede perfectamente redonda. Y esperamos unos 3 o 4 minutos para que se haga también por este otro lado. Cuando ya esté hecha, ponemos el plato donde vayamos a presentarla sobre la sartén y le damos la vuelta para desmoldarla. Y ya la tendríamos lista para comer. Os recomiendo servirla recién hecha para que el queso no se endurezca. Ahora voy a cortar una porción para que podáis ver cómo ha quedado por dentro. Como se puede ver, el queso ha quedado completamente fundido y tiene una pinta fantástica. Esta preparación es una buena manera de hacer la tradicional tortilla de patata de una forma diferente y deliciosa. Y espero que os guste tanto como a mí y a mi familia. Si hacéis esta tortilla o cualquier otra receta de mi canal, no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver lo bien que os han quedado y poder escribiros un comentario. Hoy vamos a hacer tortilla guisada leonesa. Comenzamos echando un generoso chorro de aceite de oliva en una cazuela o cazo, lo suficientemente amplio para que nos entre la tortilla. Es preferible que no tenga mucha profundidad. Calentamos a fuego medio y cuando coja temperatura añadimos la cebolla, los pimientos y los dientes de ajo. Salpimentamos al gusto y removemos de vez en cuando. Una vez que las verduras estén blandas, abrimos un hueco en el centro y agregamos el pimentón dulce. Lo freímos unos segundos con precaución de que no se nos queme. Y acto seguido añadimos el tomate triturado, el vaso de agua y la hojita de laurel. Mezclamos bien todos los ingredientes. Si se prefiere, se puede sustituir el tomate triturado por dos o tres tomates bien maduros cortados en trocitos pequeños. Una vez que el caldo empiece a burbujear, lo dejamos cocinando a 10 minutos. Pasado este tiempo añadimos la tortilla. En este caso es una tortilla pequeña que nos sobró el día anterior, que hemos aprovechado para hacer esta receta. La acomodamos en la cazuela y con cuidado vamos haciendo hueco poniendo las verduras sobre ella. Una vez que esté bien colocada y cubierta, la dejamos guisando entre 5 y 10 minutos. Trascurrido este tiempo la apartamos del fuego y ya estaría lista para comer. Esta tortilla guisada es una especialidad típica de León, concretamente de la localidad de Valdivimbre, un lugar muy popular por sus bodegas y restaurantes. Esperamos que os guste nuestra versión de este plato. La verdad es que nos ha quedado bastante parecida de aspecto y de sabor a la original. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!